El cuerpo de un joven que presentaba visibles huellas de tortura fue localizado sobre la lápida que recordaba el lugar, donde también se encontró sin vida en el 2007 a Sergio Gómez del Grupo Capaz de la Sierra. Al igual que ocurrió con el grupero en el 2007, el fallecido presentaba golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cara y huellas de que fue arrastrado. Se presume que lo mataron durante la madrugada del martes. La lápida, ubicada en el kilómetro 6 de la carretera Morelia-Chiquimitío, hecha de mármol, también se encontraba destruida. Solo la base donde fue colocado el cuerpo del joven se encontraba prácticamente intacta. El fallecido vestía una camisa color rosa, una bermuda de mezclilla y tenis blancos. Fue trasladado al servicio médico forense para determinar las causas de su muerte, así como su identidad. Las autoridades buscarán determinar si existe alguna conexión entre este homicidio y el de músico que fue abandonado en ese mismo lugar hace casi cuatro años.